Mantienen que fue una buena idea que la marcha pasara por Morandé considerando que, claro, la moneda no tuvo tanta afectación, pero sí en la gobernación están todos los vidrios quebrados, en el caso del Ministerio de Obras Públicas también muchos de ellos, está rayada toda la gobernación, incluso el Ministerio de Justicia ya cruzando la calle. Sí, lo que pasa es que primero nosotros tenemos que intentar acostumbrarnos a que cuando se desarrollen manifestaciones, en este caso una marcha, una romería, que es especialmente simbólica, y quiero decir, la gran mayoría de las personas ha marchado pacíficamente, las agrupaciones han colaborado, hemos tenido coordinación previa con ellos con el propósito de minimizar cualquier factor de riesgo, de manera que si no hubiese sido aquí probablemente hubiésemos tenido daño en otra parte.